amigo, sino a su amigo. Tenemos con nosotros al ingeniero Amado Ten. Buenas noches y bienvenido hermano. Gracias, gracias, para mí es un placer estar en su programa, usted que es de mi barrio, que es de la familia. Para que se lo sepa que sí, usted sabe que su madre le parió, pero yo soy un hijo por decisión, que es mayor. A mí me consta. Pues sepa lo que eso es así, hermano. Bien, qué bueno tenerte, Amado, en este encuentro que hemos ideado esta noche sobre el jueves de TVT, para hacer una entrega especial a una persona que fue para ti un amigo, un hermano, como lo fue Anthony Ríos. Sí, 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 para mí Anthony Ríos es el hermano que yo también decidí por decisión. Que fue por decisión. Por decisión, es una persona que yo amé, que amo y que siempre amaré, porque es un magnífico amigo, siempre estuvo ahí para mí en los momentos malos y en los momentos buenos. Y esos son los amigos que uno tiene que tener. Así es que para mí es un honor hablar de Anthony Ríos, hoy que cumple dos años de su muerte. Yo diría que a de tiempo, porque para los amigos nunca es el tiempo. No. Y menos para Anthony Ríos, la persona que logramos estar cerca de él, como fue nuestro caso en algunas tres actividades que estuvimos a bien presentarles. Inauguraciones, bodas, eventos. Y reconozco la calidad de artista que era Anthony Ríos. Y yo te digo, esa clase de personas como Anthony Ríos no van a morir nunca. Nunca, nunca. Siempre estará en el recuerdo y en la memoria de todo aquel que lo conoció y que va a oír sus canciones eternamente, porque él era un gran compositor. Para mí, y que me perguno lo demás, es el artista más grande que ha parido en la República Dominicana en toda su historia. Sí, yo lo considero así. Un amplio repertorio y sobre todo una persona que tenía un nivel de convocatoria que donde tú anunciabas a Anthony Ríos, tú sabías que iba a haber gente. No, no, Anthony Ríos llegó un momento que tenía cuatro presentaciones en la capital el lunes, en el Mauna Loa, el jueves, allá donde Fran, después en Gato Tuerto, y eso era haciendo fila a la gente que no cabía. Y un fan club, porque era como un club que nosotros teníamos. En el mismo grupo que nos trabajábamos de un lugar a otro, es verdad, es verdad. Porque aquí, por ejemplo, nosotros siempre coincidíamos, la mesa tuya. Por ejemplo, cuando yo les presenté la última vez, ojalá que nuestros control máster lo tengan en Gato, decía, una fiesta de Anthony Ríos, donde no esté Amado Ten, donde no esté Papá Tui, donde no esté Machacho González, es difícil. Es muy difícil, por aquí, por estos lares. Sí, 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 es verdad, es verdad. Yo no me pedía una, porque es que era mi amigo. Mira, Anthony Ríos... ¿En qué tiempo, en qué año se conocieron ustedes? Yo conocí a Anthony Ríos en el 1987, ya 30 y pico de años. Yo me acuerdo que cuando eso yo comencé las relaciones con la que era mi esposa, Jacqueline Esteves. Mi hermana también. Exacto, que era muy amiga de él, porque acuérdate que él le compuso Crisálida. Sí, sí, sí. La más hermosa canción que tiene Jack. Sí, sí, sí. Entonces, él me lo presentó desde ese día, parece que hicimos una química, Wilson, ese muchacho y yo, que más nunca nos separamos, increíblemente. Sí, porque ustedes eran hermanos, yo, pero eso te presentaba así, yo decía, porque el mejor amigo, el amigo, porque tú les acompañaste hasta el último momento. Sí, sí, mira, te estaba diciendo que la penúltima presentación que Anthony Ríos hizo fue en Miami y yo lo acompañé. Me acuerdo que fue un 26 de enero, día de sábado, día de Juan Pablo Duarte. Yo fui con él, me fui de aquí en el avión, llegué allá al hotel y allá inclusive dimos un tour grande, dicen que fuimos de la familia de nos mías y ese se enamoró, se sintió también con la familia mía. Cuando terminó la presentación que fue a casa llena, que venimos en el avión, él me dice, loco, decíamos loco ellos, yo loco. Porque no había mucho juicio ahí. No, 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 loco. Me dice, loco, qué bien la pasé. Vámonos. Entonces tenía otra presentación el sábado siguiente en Atlanta. Entonces me dice, vámonos para Atlanta a través de ellos. Loco, pues tú crees que yo soy de tu mano. Y yo, no, 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 yo soy un emprendedor, yo tengo que atender a mí, en serio. Entonces, casualmente, ese fue cuando llegó a Atlanta, no se levantó, se desmontó el avión, no pudo cantar, tuvo que volver para atrás y ahí no se levantó más nunca de una cama. Yo antes no lo conocí, pero éstimo al 93, 94. Y en el 95 estuvimos en una presentación en Río San Juan. Llegó temprano, porque estaba por la zona, estaba en Puerto Plata. No, él era muy puntual en su trabajo. Sí. Bajó a Río San Juan y se puso a jugar billar y a tomarse su trago, porque la presentación era en la madrugada, eran como a las dos y pico, a las tres de la mañana. Yo comencé a trabajar como a las once de la noche. Y cuando le dije yo, mira, 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 mira el talaje, el litro completo, tú sabes que se fue, el solo. Y dice, oca, yo soy un alcohólico y tú un cervezólico, mira la montañita que tú tienes ahí, mira, es bonita. Sí, 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 sí. Nunca dejé de ver, nunca dejé de ver. Ahora, el show de Antonio era bueno presencial. Ahora, el show grande de Antonio era como la cofradía de sus amigos. ¿Por qué un bohemio? Mira, el único artista que se iba, por ejemplo, a un karaoke, que es lo que se usó a otro, que le cogía y cantaba, es lo que no cantaba las canciones de él en karaoke, porque ese era él no estaba trabajando. Tú le podías dar un millón de pesos. Y no te cantaba una vez. Y no cantaba una vez, decía que no estaba trabajando. Y me acuerdo que la última vez tenía con este sabadoreño en Santiago, cuando llegamos, había un karaoke, ella cantó más ahí, que le dice, mira, ahora pagan siete mil pesos, para verme ahí, yo lo estoy pagando a ustedes para cantarle. Eso era Antonio Grillo. Eso era Antonio Grillo, un gran bohemio. Vamos a ver cómo lo recordamos. Gracias. 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 Gracias.